hola qué tal a todos hoy les enseñaría cómo descargar el manga completo de darling in the france en español bueno lo primero que deben hacer es irse a la descripción del vídeo donde los llevará a una página como esta el manga está en pdf y los ocho tomos están completamente en español ustedes sólo tiene que descargar uno por uno si lo quieren descargar todos juntos le dan en este botón que dice zip y se les empezará a descargar para los que quieran descargarlo uno por uno sólo tienen que clicar al tono que quieren descargar y listo se les empezará a descargar bueno ahora les mostraré un poco el manga para que vean que si funciona como pueden ver si funciona espero lo disfruten y bueno hasta aquí dejaré el vídeo cualquier duda o problema que tengan me los dejan saber en los comentarios para así poderles ayudar nos vemos hasta la próxima cracks no 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 no